Que tranza, oye, solo quiero que sepas que, pues hoy es un día de esos, donde mi sol ya no brilla, donde no me siento feliz, donde te extraño, es el maníaco, Chulo One, 2016, Sismo Records Solo te pido un favor, que no me vidas perdón, mi corazón se sintió y ahora te digo adiós, andate, vete ya, no voy a perdonar, las cosas que me hiciste, juro voy a olvidar No juré en vano, te voy a olvidar, momentos que pasábamos, los voy a borrar, todo hackearé y lo voy a eliminar, toda la basura, eso me contentará, no me pidas perdón, que no soy pa' perdonar Solo pide una disculpa, que te voy a disculpar, pero de ahí más, ya nada va a pasar, no cierre la puerta, que alguien más puede entrar, la que me va a contentar, la que me va a abrazar, la que me va a decir que todo esto pasará Ahí va, ándate, lárgate ya, deja el corazón vacío, otra más lo va a llenar, y de favor, te pido no regreses, ya las cicatrices la he sanado varias veces Dame una semana, para olvidarte, dile a mi amigo que se cuide cuando engañes, porque así es esto del pinche amor, y es que cupido conmigo otra vez jugó Y no, no me pidas perdón, solo quiero que te vayas, anda por favor Solo te pido un favor, que no me pidas perdón, mi corazón se sintió y ahora te digo adiós Ándate, vete ya, no voy a perdonar, las cosas que me hiciste, juro voy a olvidar Me duele por dentro, pero como quiera adentro, te pienso y no me concentro, me paso como mi ancestro Que la topo en el centro y que le digo yo molesto, mi hija te detesto, no se como aguantar esto Y te lo he puesto, estoy dispuesto por olvidarte, mi corazón no hace parte, lo mejor no pude darte Por noches pensarte, imaginarme yo al besarte, trataré de no extrañarte, perdón por hartarte No vas a enterarte de lo que hago y deshago, ya sabes el mismo vago, que terapias no se trago La llama se apago, alterado que he andado, de ti yo no me he enterado, la paso desesperado En banque te has tirado, no puedo olvidar tu rostro y pensar que ya tienes otro, me ha convertido en un monstruo Tosco, pagaré yo el costo, conozco mi cerebro lo tosto y a veces lo desconozco Solo te pido un favor, que no me vidas perdón, mi corazón se sintió y ahora te digo adiós Ándate, vete ya, no voy a perdonar Las cosas que me hiciste, juro voy a olvidar